Vamos a pescar sin tener que usar camarón, cogiendo tu propia carna. Buenos días a todos. Son las 11 de la mañana a casa. Pero como pueden ver, el aire está suave. Miren cómo está el viento. Está como a 11 o 12 millas. Ahí se los pongo, la aplicación que uso. La marea, miren el cambio acá arriba. Una tabla de marea, Maratón Key. Dos keys están cerca del Channel 5. Buscas aquí el lunes. Las para abajo. Puedes armar y empiezas a bajar por la tarde. Ahí está la cosa. Lo que me sirve es que va a haber un paro más tarde. Casi estamos en paro. Entonces, lo que cogí ahorita, ustedes vieron. Miren los mollos estos, para tirarle en filete. Tengo calamar. Tengo sardina fresca. Parece que es... Sí, hermano. Lo he visto mucho. Sí, eso es un bait. Los fríos. Y... No, todavía no he pescado. Miren los ronquitos que cogí. No cogí mucho, pero suficiente. Ahí tiene. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita nos vemos. Les voy a decir cómo va la cosa. Sardina. Y unos mollos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te quedo? Dije, déjame ir a tirar la garraje. Me combino, porque así ahorré los camarones. Porque tengo que echar el agua fresca a los camarones. Miren, porque mira, va por abajo. Será que me lo robé. No, está frío. Toquen la temperatura del agua. Si está caliente, se te mueren los camarones. Sí, porque el otro día se me murió en todos los camarones. Y era por eso. Porque el agua se había calentado. Y con tremenda cantidad de oxígeno. ¿Por qué va? No, 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 no. ¿Qué es eso? Es un pack. Es un pack. Este alón así. Ah, no. Un gallego. Está subiendo tamaño. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.